Muy buenos días, gracias por su asistencia a la inauguración de esta comisión de edilicia de desarrollo económico. Iniciaremos con el registro de asistencia y declaración de coro. María Concepción Franco Lucio, Demetrio Tejera Melano, María del Carmen Gallegos de la Morra. Estamos siete de los siete integrantes al pueblo legal para esta reunión. Doy lectura a la propuesta del orden del día y su caso aprobación. Registro de asistencia en cual se llevo a cabo. Propuesta del orden del día y su caso aprobación. Mensaje e instalación de la comisión de edilicia de desarrollo económico a cargo de la Presidenta Municipal María Elena Leandra Gutiérrez. Punto número cuatro, bienvenida por parte de Luis Arturo Casillas Peña, Presidente de la Comisión. Punto número cinco, designación del integrante que desempeñará como Secretario Relator de la Comisión que nos ocupa. Punto número seis, puntos varios. Punto número siete, clausura. Si están de acuerdo con el orden del día, manifestarlo por su nombre de abandad. Se acerque. Punto número tres, mensaje e instalación de la Comisión de Edilicia de Desarrollo Económico a cargo de la Presidenta Municipal María Elena Leandra Gutiérrez. Agradecer nuevamente su asistencia en esta instalación de la comisión y siendo las 10.35 minutos declaro instalar a la Comisión de Edilicia de Desarrollo Económico. Muchísimas gracias y buenas tardes. Miriam, perdón. Miriam. Continuando con el punto número cuatro, pues agradecer su asistencia puntual a esta reunión y hacerles una cordial invitación a que a partir de este momento los mejores partidistas quedan a un lado. Que trabajemos con todo el gusto y con todo el ánimo, poniéndose sobre la mesa aquellas decisiones cuyo objetivo principal sea el beneficio de la ciudadanía. Estamos, todas las comisiones son importantes, pero cada una en especial debemos enfocarnos a subsanar aquellas necesidades que existan, pero sobre todo estarán pendientes de la ciudadanía. Entonces, pues muchas gracias, bienvenidos sean a esta comisión y abierta para las aperturas que hay. ¿Sí? Gracias. Como punto número cinco, es necesario designar quién se desempeñará como secretario relator de esta comisión que nos ocupa. ¿Quién gusta ser nuestro secretario para esta comisión? Todo tiene que ser, con unanimidad. Bueno, usted con mucho gusto, como ustedes ustedes. Sí, sí. Entonces, se propone al doctor Demetrius, ¿están de acuerdo de levantar su mano? Muchísimas gracias. La voy a entregar a partir de este momento para el estero, ¿no? Gracias. Le pedimos dar seguimiento a la orden del día. Perfecto. Bien, entonces, pasamos entonces una vez de designado el punto 5 a 2.6 puntos valios. Entonces, esto es lo que vamos a ver con los compañeros. Yo solamente una observación. Se invitó al director de la Comisión Económica, del cual no pudo asistir. La razón, nada más para que quede asentado, que fue invitado y intenciones públicamente que conociera la comisión edilicia. ¿Sí? Por eso aparece en su acta, como invitado. Bueno, pues, agradeciendo su asistencia, siendo las 10.38 de la mañana, vamos con torcerada esta primera sesión, sesión de integración de la Comisión Económica de Desarrollo Económico. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.